La SPD representa a la especialidad y es la asociación que la defiende y es la voz de la sociedad en foros oficiales y foros extranjeros. La SPD para mí ha sido un foro donde interrelacionar con el resto de profesionales de la especialidad y por otra parte un buen camino de hacer formación continuada. La SPD en este momento lo que está aportando sobre todo es formación, tanto desde el punto de vista del Congreso como de todas las actividades que estamos haciendo dentro de la SPD, fuera del Congreso tenemos una idea muy importante que es fomentar y apoyar la optimización de la formación de nuestros médicos especialistas en aparato digestivo. La SPD ofrece acceso a la Revista Española de Enfermedades Digestivas, revista con más de 100 años de publicación y acceso a otras informaciones, foros, guías y herramientas de difusión nacional e internacional de interés para nuestra especialidad. Los recursos que tiene la SPD a nivel de comunicación y a nivel de organización son una herramienta fantástica con un potencial impresionante. Lo fundamental es estar con todos los especialistas de aparato digestivo de España, participar de la red de contactos. Forma un punto de arranque, una palanca de cambio para investigación, acceso a contenido científico, a la Revista Española de Enfermedades Digestivas y otros contenidos que la sociedad tiene. Soy socio de la SPD porque es una fantástica oportunidad para interaccionar con otros gastroenterólogos que se dedican a áreas de la especialidad diferentes a la mía y eso me permite mantenerme al día y ser un gastroenterólogo mucho más global. Yo creo que tiene muchas ventajas, entre ellas hay un área específica de residentes donde hay una serie de herramientas muy útiles en la práctica diaria como el gastrocal y el algoritmo de diagnóstico y terapéutica. Yo me hice socia fundamentalmente para poder acceder a todos los cursos de formación que hay, tanto presenciales como online y mixtos. La SPD es una representación de la gastroenterología española y hace una labor fundamental, con lo cual ha sido un orgullo y un reto personal el pertenecer y defenderla. Forma parte de una sociedad responsable y transparente. Únete a la SPD.